Amparados en las leyes de Estados Unidos, la TAM anunció que se acoge a una protección voluntaria para ejecutar una reorganización financiera inmediata. La crisis mundial por la pandemia provocó que sus operaciones estén en riesgo si no toman esta medida, según su director ejecutivo para Ecuador, Daniel Lynch. ¿La decisión de la aerolínea de reorganizarse está relacionada con un proceso de bancarrota? Lo estamos haciendo para garantizar la sustentabilidad de la compañía en el largo plazo. En ningún caso es un proceso de cierre, liquidación y bancarrota. Esto es un proceso de reestructuración y reorganización protegidos bajo la ley del capítulo 11 que nos garantiza poder seguir operando. Esta decisión aplica para las filiales de la TAM en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, que sí tendrán que hacer recortes de personal y reajustes, pero no dejarán de operar. También nos protege y ese es precisamente el objetivo de aplicar un proceso como este, que nos permite seguir operando y mantener el curso normal de nuestro negocio. En nuestro país, la TAM operaba 36 vuelos diarios, movilizando a 5.000 pasajeros. Al año, transportaba a 1.900.000 personas desde aeropuertos ecuatorianos. Sin embargo, la compañía asegura que no detendrán sus vuelos en Ecuador y mantendrá sus planes de expansión. Ustedes en nuestro país tenían un plan para ampliar su cobertura, llegar a 50 destinos. ¿Esto se va a mantener durante esta pandemia y posterior a ella? Vamos a mantener ese plan de conectividad. Ese plan no cambia. Lo que sí cambia probablemente es el cuándo. ¿Cuándo vamos a comenzar a operar a Santa Rosa? ¿Cuándo vamos a abrir Loja? ¿Con cuántas frecuencias vamos a abrir la operación Alcoca? ¿Y cómo vamos también a operar a la ciudad donde ya operábamos? ¿Cuántas frecuencias van a haber en Cuenca, a Guayaquil o a Galápagos? Va a depender solo y exclusivamente de la demanda, cómo vaya reaccionando la demanda en el tiempo, que sabemos que va a partir bastante lento. Va a haber un desarrollo muy lento. Y que tal como lo anunció el gobierno, están listos para retomar sus rutas desde junio.